saludos mi gente de youtube aquí nos encontramos en la boga overland aquí vamos a enseñarles ya al fin nos llegó la caseta rooftop 10 y tengo un par de cositas hay todavía falta que nos llegue el pechito que es para la cocina que aún no ha llegado pero ya estamos casi ya estamos motivados loco loco que lleguen las cosas que faltan para poder irnos a acampar en familia y pasarla de hecho le estaré enseñando lo fácil que instalar la caseta y la cocinita y todas las cosas que tengo estamos preparando un sistema solar esperando que llegue la placa y vaya a la placa y falta el cargador que es el inversor lo que va a coger la corriente de la placa la va a convertir en de 12 a 14 voltios como ya llegué a 13.8 de atún automáticamente ese cargador para no sobrecargar la batería y que no explote o coja fuego este tengo una batería 140 amperes horas que la tengo en mi casa cargando y aquí tengo una nueva que me compré de 100 amperes ahora vamos a tener 240 amperes horas total que yo entiendo que eso es suficiente para dos días de camping en familia o que en verdad que solamente vamos a utilizar las luces este cargar las tabletas de los nenes y un router si lo que compramos yo espero que donde que va a darnos wifi que yo espero que donde vayamos a hacer camping y eso que tenga un poquito de señal de at&t y se puede usar el wifi y así los nenes no están como se fue ahora los nenes de hoy día si no tienen internet pero vamos a disfrutar y luego voy a por ir para río y Gracias por ver el video 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 Bueno mi gente, eso era todo lo que se quería enseñar hoy Lo rápido que era, esto era un videito corto Lo rápido que se pierda, las cosas que hacen falta todavía Y espero próximamente en el próximo video Ya estar acampando con la familia Saludos, saludos, suscríbete al canal, den like Gracias por ver el video, gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!